¿Quiénes somos? Agus turbina cruz ¿Quiénes somos? Agus turbina cruz ¿Quiénes somos? Agus turbina cruz Agus El Centro Educativo Augusto Urbina Cruz, fundado en 1997, ubicado en la colonia Pilla Los Laureles en Comayagüela, se preparan con todo para la celebración de la fiesta patriaz. El instituto fue creado en febrero de 1998, actualmente contamos con tres jornadas, tenemos 530 alumnos en jornada matutina, despertina y nocturna y ofertamos todos los bachilleratos, los BTP, de bachillerato en salud, en informática, tenemos en contaduría y finanzas, en administración de empresas y en BCH. Son 55 en total, todos egresados de la Universidad Pedagógica Nacional con altas competencias. ¿Dónde se ubica este centro educativo? Este colegio está ubicado en la colonia Villa Los Laureles. Nosotros nos hemos estado preparando desde el mes de julio y somos del distrito número 15 y vamos a llevar en el desfile el número 22, bloque 4. Pues muy bien, gracias a Dios, nos ha mantenido con salud para poder venir a los ensayos y ensayamos de 10 a 1 de la tarde y la verdad es cansado, pero todo cansancio trae su recompensa, gracias a Dios estamos bien. La combinación de experiencia y nuevos integrantes de la banda no ha sido fácil, pero con las horas de práctica ya están preparados para el saludo a la patria. De ritmo llevamos el ritmo punta, llevamos la cumbia, también llevamos la ambada y tenemos una quebradita, la cumbia. Es más pegajosa sin duda, o sea es lo que más gusta al público también, entonces es lo que más llevamos. ¿Cuánto tiempo tienen que estar practicando ya? Un mes, un mes, todo el mes de agosto, el primero de agosto. ¿Cuántos son los muchachos que participan en la banda? Tengo 47 jóvenes. Sí, sentimos ya que estamos más listos de lo que estábamos ya. Ya nos hemos colocado bien en las bandas, todos tritones y nosotros sentimos que ya estamos contentos de tocar el 15 de septiembre. En estos días, en estos meses que hemos ensayado, nos ha entusiasmado a nosotros, a todos, a todas las bandas. Pues excelente, ahí vamos nosotros ensayando varias canciones, llevamos 30 canciones ahorita y seguimos para más canciones. La punta y la cumbia. ¿Cuál es la cual? La quebradita y Sopa de Caracol. El cuadro de palionas, conformado por más de 20 alumnas, trabajan arduamente junto a su director, Delmer Reyes, que asegura que tanto las palionas como las pomponeras garantizan el espectáculo. Déjeme decirle que estamos bien preparados, llevándole a todo el pueblo hondureño un show espectacular. Así que les pedimos a todo el pueblo hondureño que no se pierda el colegio número 22, el Instituto Augusto Urbina Cruz. El cuadro de palionas tiene un total de 19 palionas y el cuadro de pomponeras un total de 25 pomponeras. El mérito me lo doy con el cuadro de palionas porque es el que me tocó coordinar este año. Pues sí, estamos muy emocionadas, contentas con toda la actitud para este 15 de septiembre. Pues al principio fue un poco difícil, pero ahora vamos bien coordinadas. ¿Cuáles son las canciones que más se identifican ustedes como palionas? Pues punta, ya que es hondureña y la cumbia. La verdad, las chicas que están se mueven muy bien, todas son muy lindas y cada una posee pasos. Bueno, en la mañana venimos a clases, ya de ahí de 10 y media empezamos a ensayar, salimos a la una. ¿En qué conjunto? Estoy en once agua de salud. Bueno, nos hemos preparado mucho, llevamos días ensayando, estamos dando lo mejor para ir a dar un buen show al estadio. Pese a que los años anteriores se hicieron acreedores a premios, nunca se los entregaron. Ahora no habrá premiación, pero eso no los desanima. En estas fiestas patrias nos corresponde representar las tradiciones y costumbres de Honduras. Todo, todo está organizado ya, listo con sus trajes ya, preparándose ya, ultimando detalles para hacer posible las fiestas patrias. Sí, hemos ganado algo, pero desgraciadamente la última vez ganamos el premio de marca país, pero no nos dieron el premio. Ellos están muy motivados, acuerden que venimos de un tiempo de pandemia donde ellos han estado confinados y esto pues les va a servir de mucha motivación y ellos también emocionados por participar. A pocos días para la celebración de los 201 años de fiestas patrias, estos jóvenes dejan el alma, vida y corazón para el 15 de septiembre. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Gerson Ávila y la edición de Julio Rivera, les informó Nelson Sorto.